alumnas y alumnos del profesor S bienvenidos a otro primeras impresiones en esta ocasión tenemos una navaja que es sumamente famosa que es muy conocida pues en los círculos verdad de coleccionistas y de usuarios que es la kernig aries y bueno esta navaja no es nada nada sencilla de conseguir como ya lo cada vez lo está haciendo verdad cada vez más difícil de conseguir muchos filos de eeuu y es algo que tenemos que tomar en cuenta así es que vamos a nuestros datos y vamos a voltear el tapete perdón pero acabo de hacerla las primeras impresiones en inglés inglés se me está trabando la lengua muy bien vamos a ver tenemos que mide 21 y medio centímetros en su totalidad la hoja nueve centímetros y el filo 8.5 centímetros vamos a tener qué pesa vamos a cambiarle a nuestra medida pesa sin el latoso este lanyard 138 gramos aproximadamente el espesor un poquito difícil porque empieza a perderse es en pulgadas no vamos a ver 4 debe ser 4 milímetros si unos 4 milímetros ahorita les explico y detrás del filo punto 3 milímetros totalmente es una chulada chulada de geometría el diseño es muy fuera de lo de lo común verdad tiene un falso contra filo y un también un falso un fuller donde donde se donde abren este orificio para la apertura también pero aquí viene el fuller y llega hasta aquí y es un es un vaciado cóncavo precioso perfectamente bien ejecutado vean nada más ahí el este falso contra filo está muy muy bien diseñada la navaja vamos ya me pico vamos a nuestras comparaciones nuestro sharpie nuestra victorinox huntsman y nuestra moneda de 10 pesos mexicanos aquí desde la toma superior ahí está vamos a nuestras ratas la rata 2 la rata 1 verdad ahí están es un milímetro más grande la rata 1 un milímetro más grande vamos a la paramilitar 2 y la bogout por ahí anda una pluma vamos a ver esta toma y nada más para salir de dudas con respecto a eso un 2 milímetros más más grande que la y bueno aquí tenemos la hoge ritter por cierto necesita una limpiadita este es del de mis más usadas ahí está y la benchmade crooket river full size ahí pueden ver que la crooket river es un navajón enorme esta navaja si es que aquí si se ve una diferencia de un centímetro y medio de diferencia de tamaño y un medio centímetro medio centímetro más más grande que la que la hoge ritter y por último porque no ya que la tenemos aquí verdad nuestra estrenando nuestra preciosísima preciosísima chris reeve omnomzon ahí está ya vendrán primeras impresiones de esta pero ese a ver casi casi son del mismo tamaño es un milímetro más grande la la kernig verdad y bueno qué más podemos decir de esta muy perseguida navaja la acción es increíble la construcción es completamente en titanio casi completamente el espaciador el clip verdad esta tornillería es titanio el pivote central el eje central es en acero inoxidable me parece porque pues ahí se nota verdad ahí se nota con el imán la hoja es m 390 el ditente está un poco fuerte un poquito esto se atasca a veces a la hora de dejar de abrirla también se puede abrir por medio de el spidey flick verdad es más complicado este esta apertura la apertura de por el pulgar pero también este este laña restorba mucho con esta navaja es un frame lock que les puedo decir es una de esas navajas que estoy persiguiendo estoy a la casa de conseguir una ya caerá tarde que temprano la acción es increíble y la ergonomía la ergonomía es me queda como guante verdad ahora recuerden la ergonomía pues es una cuestión muy muy personal porque todos tenemos las manos diferentes está contorneada la navaja de una manera que hace que quede muy cómoda en mano no siento ningún punto de fricción claro eso también es un poco subjetivo porque necesitaría usarla y pues como se debe de usar una navaja pero bueno a simple vista por eso es primeras impresiones verdad a simple vista es una navaja muy cómoda muy muy cómoda que aparte siento que va a cortar de una manera excelente por cómo está hecho el vaciado verdad este vaciado y el convexo no con cabo siempre me confundo entre esas dos las tengo que traducir en mi cabeza y tiene esta a mí en lo particular prefiero si si me gustan estos drop points así con con poca curva pero en particular yo si prefiero que tengan un poquito más de pancita que tengan un poco más de curva las las hojas verdad creo que en la umnum san también se va a ver la umnum san tiene más mejor lo dejo para otro vídeo para el primeras impresiones pero esta tiene muy buena curvatura lo cual va a hacer va a ayudar que que rebane verdad que corte que limpie que filete muy bien y junto con con ese vaciado con cabo va a ser apuesto apuesto que va a ser una una chulada esta es la y es un dolor de cabeza perseguirla así es es un dolor de cabeza conseguirla pero ya en una de esas caerá espero que les haya gustado ya saben apóyenme con su like con su dislike compartan y todo lo demás hagan su tarea por favor profesores de fuera profesores de fuera profesores de fuera profesores de fuera